día 18 de ayuno prolongado de 21 días sin comer increíblemente estamos aquí lo logramos un día más estoy súper contento de haber tomado esta decisión de hacer ayuno prolongado estoy muy cerca me quedan tres días por ir y este día fue genial ya el cuerpo está acostumbrado que no va a recibir comida de vez en cuando me vienen esos bajoncitos pero los líquidos que podemos consumir para no salirnos de la autofagia están ahí siempre para ayudarme y lograr terminar el día la gente hay gente que amigo gente que está a mi alrededor algunos han visto mi vídeo otros me preguntan por qué no como otros me preguntan por qué estoy bajando de peso tan rápido y esa es la pregunta del año la pregunta del año es a qué horas como a qué hora comen jugo a qué hora rompen el ayuno y le digo no no rompo el ayuno no como super fuerte la respuesta para muchos de ellos su respuesta inmediata es imposible no se puede entonces por qué dicen eso porque esa reacción muy simple conocimiento conocimiento el conocimiento sobre el ayuno conocimiento sobre sobre la biblia en especial porque la biblia donde más se habla de ayuno todas las cosas que se ven sobre el ayuno la biblia son para bien son para mejora personal para mejora de ciudades para mejora de comunidades y todo eso entonces en esa parte sobre el ayuno creo que el conocimiento sobre el ayuno está en la biblia y es lo más importante ahora apartando eso si nos ponemos a pensar que años antes igual cuando hablan de él de las personas que no había luz que vivían en cavernas y todo eso que eran los famosos cazadores los cazadores no serían todos los días y atrapaban algo atrapaban un día después de 23 días no atrapaban a veces una semana dos semanas entonces el ayuno siempre estuvo ahí siempre estuvo y sólo es cuestión de requerir conocimiento ahora hoy en día con todo lo de la ciencia se ha encontrado la mejor manera de ayunar que es consumir esos líquidos para ayudar a la autofagia a hacer lo que tiene que hacer dentro el cuerpo para hacer que el cuerpo no consuma los músculos para hacer que el cerebro no se mareen tanto y poder continuar entonces hay unos pequeños arreglos pero no deja de ser ayuno y no deja de ser saludable que es lo más importante que es súper importante para cualquier entonces mi gran inspiración es poder haber motivado ayudado a verte dado un poquito de conocimiento si es que te animas a hacer ayuno pero si es posible si puedo buscar la ayuda de un doctor antes de empezar es bueno porque si me está resultando para mí yo soy una persona tú eres otra entonces son diferentes cuerpos diferentes pensamientos personalidades muchas cosas y si estás preparado para hacerlo pues adelante otra cosa no ayunen con el pensamiento ayunen con la voluntad porque todo el mundo piensa ah voy a estar 5 días sin comer boom bloqueado ya no voy a no ayunar ya no quiere no se tiene que como se dice cerrar los ojos y echar para adelante ese es mi consejo ok gracias por eso ese es mi consejo para todo esto bueno como hacemos todos los días vamos a monitorearlo vamos a ver ah ah 78.45 en el día 18 Ese es el peso Espero que les haya gustado Nos vemos el día 19 Que será un día fantástico también Cada vez estamos más cerca de 21 Dios los bendiga mucho Y hasta el próximo video Chau chau